que evidentemente ya tienen ustedes todos los datos, nuestra obligación como grupo es darles una valoración de estos presupuestos y después, si ustedes nos permiten, también sobre dos temas de actualidad les daremos una valoración de dos actuaciones que vamos a llevar efecto. En primer lugar, nosotros tenemos que decir que estos son los presupuestos que le dan cobertura contable y económica al estado del bienestar de los murcianos. Nosotros entendemos que estos presupuestos protegen el estado del bienestar, están comprometidos con el estado del bienestar y, además, nos preparan para salir de la crisis. Entendemos que con estos esfuerzos el Gobierno está controlando toda esa gangrena que en su momento tuvo que cortar y, poco a poco, al final, entre todos, con el esfuerzo de todos –eso hay que dejarlo bien claro– y con el esfuerzo de todos saldremos de esta crisis que tanto nos afecta. Y esto no se hace nada más que con un principio que tenemos todos claro. Los ingresos son un dato técnico. Los gastos son una vocación política. Y, aplicando ese simple razonamiento, nos damos cuenta que los ingresos han bajado en la comunidad autónoma, pero que los gastos siguen manteniendo los servicios públicos y que los gastos, es decir, las inversiones del Gobierno en los presupuestos, siguen protegiendo a los más desfavorecidos, siguen manteniendo los servicios públicos y siguen apostando por la sociedad. Bueno, pues eso es lo que nosotros decimos, clara y rotundamente. Son unos presupuestos comprometidos con la sociedad murciana y con la situación que estamos viviendo. Al margen de ello, como les he dicho, también quiero hacerles dos apuntes que nada tienen que ver con esta intervención, pero sí en función de mi condición de viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, voz autorizada para decirles a ustedes que ayer en la Asamblea se produjo un grave hecho, la vulneración del artículo 116 por parte de un grupo de invitados, o en concreto, uno o dos invitados del Grupo Parlamentario Socialista. Quiero decir que, con estas actuaciones, que el reglamento las califica muy claras, perturbadores, reclutando perturbadores, se demuestra una calidad democrática muy baja. Y que si la señora Teresa Rosique, al menos se disculpó, el resto de responsables del PSOE en Cartagena, que son políticamente los responsables de que ayer sucediera lo que sucedió, es decir, una grave perturbación del normal desarrollo de una actuación democrática, es decir, doña Caridad Ribes y doña Ana Belén Castejón, que además trabaja en esta casa y es secretaria general de los socialistas cartageneros, dan muy poca imagen democrática. Y, desde luego, un político de su nivel lo que tiene que hacer es no recolectar hooligans en la calle y traerlos a la Asamblea Regional, y sí trabajar en pos de Cartagena. Es una pena que esa energía no la emplearan en su día la señora Ribes para reclamar al Gobierno de Zapatero el centro de Parkinson en Cartagena. O tantas y tantas cosas. O el agua que necesita el campo cartagenero. Es una pena que, sin embargo, se quieran convertir en adalides en alumnos aventajados del cojo manteca. Esto no se puede admitir. Y, desde luego, desde el Grupo Parlamentario. Y este diputado regional hará cuantas actuaciones sean necesarias y estén a mi alcance, para que perturbaciones como la que ayer se produjeron, con insultos gravísimos hacia una persona, pues no se vuelvan a producir. Y, por último, también apuntarle a ustedes un tema de máxima actualidad que tengo que decirles. Es que ayer el Congreso puso a los socialistas de esta región de espaldas a la pared, como a los malos estudiantes. Ustedes recordarán que aquí, en esta Asamblea y en este marco, se tomó un acuerdo. Un acuerdo firmado y un acuerdo adoptado. Ayer la señora Rosique pedía que se cumplieran los acuerdos. Hoy le pido yo a la señora Rosique que cumplan los acuerdos que ellos marcan. Los mismos, los suyos, nada más. Porque aquí acordaron apoyar el memorándum. Y, sin embargo, sus compañeros de Madrid, en el Congreso, rectificaron lo que ellos dijeron. Aquí dicen una cosa, en Madrid dice otra. Ferrar los puso de espaldas a la pared, como los malos estudiantes. Y, una vez más, el voto socialista ha sido un voto contra los intereses de esta región. Y, una vez más, el voto del señor Saura, el dedo del señor Saura, se ha empleado para perjudicar los intereses de esta región. Y ahí están los regantes para sostenerlos. Y, en este caso, acompañado del voto de la señora González Veracruz. De vergüenza. Muchas gracias. Si tienen ustedes alguna pregunta, y si no, pues a su entera disposición, como siempre. Muchísimas gracias.